La pandemia ha evidenciado la importancia del trabajo que realizan las personas en sectores como el de la dependencia y de los trabajadores especialmente expuestos a la COVID-19. Para comisiones obreras, esta situación ha dejado claro que es un servicio esencial, pero con una alta precariedad laboral, y así lo reivindicó el pasado 7 de octubre con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, en el que defendió los derechos y la seguridad de todos los trabajadores del sector. Nosotros que instamos a la consejera y a la consejería y al gobierno andaluz a que haya un pacto andaluz, un pacto andaluz para que la propia Junta de Andalucía no modifique unilateralmente, sin contar con las trabajadoras de ayuda a domicilio, sin contar con los trabajadores de las residencias de mayores, de menores o de centros ocupacionales, a modificar las normas que puedan venir de a favorecer una eficacia, una mayor eficacia, una mayor eficiencia y sobre todo a proteger a las personas que son usuarias, pero también a las personas trabajadoras. Un pacto andaluz que reivindican desde comisiones obreras con concentraciones como estas y que para ellos tiene que favorecer la adaptación y mejora que necesita el sector de la dependencia. Además, el pacto debe evitar las modificaciones unilaterales en el sistema, como el decreto ley aprobado por el gobierno andaluz, que quita las competencias, señalan desde el sindicato a los ayuntamientos y corporaciones locales. Esta es solo una de las reivindicaciones. Los geriátricos, que viven en una situación muy difícil, no hace falta que le explique a los oyentes lo que ha pasado y lo que está pasando en los centros geriátricos con el COVID, pero sí que hay que señalar que tienen muy poco personal, que el personal tiene unas condiciones laborales muy malas, unos salarios muy bajos y que desde hace tres años la patronal tiene bloqueada la negociación de su convenio colectivo. Nosotros reclamamos que se incremente la plantilla y se mejoren las condiciones de trabajo. Y de otro lado, el sector de la dependencia, de la ayuda a domicilio, que también tiene una situación muy dura, donde no se le reconoce, por ejemplo, la enfermedad profesional en el caso de contagio COVID. Hablamos de un sector que genera en Andalucía más de 70.000 empleos entre públicos y privados. Estamos hablando de una serie de empleos que mayoritariamente están ocupados por mujeres, en un 85%, aunque también es cierto que tiene algunos problemas, puesto que son sectores también con unos niveles altos de temporalidad. Estamos hablando de en torno al 35% de las personas trabajadoras de este sector son temporales y un porcentaje muy alto también de contratos a tiempo parcial, que también normalmente se suele ocurrir en el caso de empleos o de sectores muy feminizados. Estamos hablando del 30%, de más del 30% de los contratos son a tiempo parcial. Luego también tiene un problema con respecto a la calidad en cuanto a los salarios, porque es un sector que tiene en general salarios bajos. La mejora de las condiciones laborales, la actualización del precio plaza de 13 a 18 euros la hora, una mejora de las ratios, la reposición garantizada de las bajas laborales. Son reivindicaciones de un sector que ya era precario, pero agravado aún más por la pandemia, según el sindicato. Situación que no solo ha afectado a las personas residentes en centros de mayores o con discapacidad, también a las que trabajan en los diferentes centros sociosanitarios y al personal y usuarios de ayudas a domicilio. Un sector que tiene mucha precariedad laboral. No solamente precariedad laboral, pues la situación económica. Es precariedad laboral porque las administraciones no tienen la consideración de que un servicio, aunque se haya planteado y se haya decretado así, como un servicio esencial, que en base a esa situación que no tenga una garantía de convenio colectivo y unas condiciones tanto económicas como de salud laboral dignas para los trabajadores de este servicio. En base a eso, por lo que exigimos también a las administraciones que suban el precio, el precio hora del servicio de gestión de la ayuda a domicilio y que además se garanticen las medidas de prevención. Nosotros tenemos un convenio colectivo que es de los que dependen estos trabajadores, que se firmó hace años y pico y que ni siquiera el precio plaza que paga la administración permite pagar a los trabajadores estos salarios. Y son las propias fundaciones, las propias empresas las que tienen que hacer un esfuerzo. Estas empresas, os diré, que casi todas son asociaciones de padres y madres de afectados los que las componen y son ellos los que están haciendo el esfuerzo. Esfuerzo que para comisiones obreras ya es hora de devolver a los trabajadores del sector de la dependencia en forma de mejoras laborales y condiciones dignas. Y para conseguirlo reclaman un incremento presupuestario para el año 2021 y negociar todas las reivindicaciones en el marco del diálogo social.